Como pueden ver son diferentes tonos, son muy rosados como en esta ocasión este y este, son muy rosados, estos son muy claritos, estos son prácticamente colores naturales y voy a estar haciendo la mezcla de cada tono. Voy a estar colocando una cucharada, una cucharada de cada color, ok? Lo mismo que agarre de uno voy a estar tomando de otro, como pueden ver algunos son muy rositas, algunos son muy oscuros y vamos a estarlos mezclando. Aquí en el contenedor pues se echa de ver prácticamente el tono de cada, de cada uno, que son muy diferentes y pues vamos a hacer una sola mezcla de todos estos colores, de todos estos covers, que son nada más los covers de Dipping. Como pudieron observar pues vertí una cucharadita casi llena de cada uno de los covers, vamos a mezclar muy muy bien para que esto se incorpore y como pueden ver ahí salen algunos, miren, algunos que son más claritos, algunos más rosados. Y pues de esto se trata de que pues mezclemos muy muy bien y ver qué tono nos va a salir de estar mezclando todos, todos los covers. Como pueden ver pues quedó bien mezclado, no se mira veteado. Vamos a probarlo. Vamos a tomar un pincel y vamos a tomar un poquito de monómero para probar este cover que nos acaba de dar con los 10 tonos, ok. Vamos a contar 3 y vamos a colocar nuestro acrílico. Vamos a dejar que solo escurra. Miren qué tono tan bonito nos dio. Muy muy bonito. Y esto fue mezclando, mezclando los 10 tonos, ok. Está muy bonito el tono que me quedó, chicas. Hagan esta prueba. Prueben, mezclen todos los covers que tengan y van a sacar un tono muy bonito. Y va a ser un tono que no lo va a tener cualquier chica ya que es un tono especial. Miren. Es como un color almond, como un color dorazno. Un tono que como que le va a todo tipo de piel. Estos tonos siempre van a cualquier tipo de piel, ya sea morena o una piel blanca. Y si quieres hacer tu cover especial, pues aquí tienes una técnica. Mézclalos todos, todos, todos los que tengas y te saldrá un cover muy muy bonito de tono. ¡Gracias!